Ante las denuncias hechas el pasado viernes 17 de julio por presuntas irregularidades con la calidad del agua del hábitat en Dolphin Discovery, Puerto Aventuras, hoy la empresa desmiente lo dicho mediante una transmisión vía Facebook Live donde un especialista constata el bienestar de las especies y del agua. El presidente de veterinarios de Dolphin Company, el doctor Roberto Sánchez, mencionó que debido al calor del verano como en muchas partes de la región, ocurre el crecimiento de un tipo de alga que se desprende del fondo y flota en partes de la superficie. A fin de evitar la acumulación de dicha alga, el equipo de especialistas realiza labores de remoción todos los días, y aunque no presenta ninguna amenaza a la salud y bienestar de los ejemplares, puede no ser muy agradable a la vista y su descomposición emitir mal olor. Agregó que cada semana y durante todo el año se realiza por protocolo el análisis de la calidad del agua, mismo que se reporta periódicamente a las autoridades ambientales dentro de las normas y condiciones óptimas. Reiteró que llevan 25 años implementando y perfeccionando los protocolos para asegurar el bienestar de las especies, y está certificado internacionalmente. Al finalizar la transmisión, el personal de Dolphin Discovery, Puerto Aventuras, llamó a la ciudadanía a acercarse directamente con ellos y no dejarse engañar a través de mentiras y desvirtuar la labor que durante años han estado realizando los veterinarios y especialistas de esta empresa que promueve la educación ambiental. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.